Llegó a su fin el torneo de fútbol de los barrios que este año dejó un amargo sabor de boca, ya que hubieron cosas que se salieron totalmente de control. Este torneo de barrios ha sido el torneo más irregular que he visto. Ha habido muchos niños que le llaman los cachirules en varios equipos. Madres de familia manifestaron su inconformidad a través de nuestros micrófonos respecto a la mala organización que prevaleció en el torneo de fútbol de los barrios. Les platico amigos televidentes que este año dicho evento que promueve la empresa Promocasa dejó mucho que desear, toda vez que las irregularidades estuvieron a la orden del día. De entrada el torneo perdió su esencia debido a que muchos equipos registraron jugadores de diferentes colonias, cuando se supone que los integrantes de un mismo equipo tenían que pagar una sola. Lo peor de todo es que se pudo observar jugadores de la cuarta y hasta de la tercera división participando en este evento, inclusive hasta de la categoría intermedia. No vayamos lejos, madres de familia del equipo Dorados que es de los más pequeñitos, los cuales jugaron en la cancha de fútbol 7 de la Unidad Deportiva Bicentenario. Se quejaron de una competencia desleal y descarada, ya que dos equipos de un mismo club, como lo es Lobos 1 y Lobos 2, del entrenador conocido popularmente como Mike, favorecieron a uno de sus jugadores al permitir que les anotara cualquier cantidad de goles, con tal de perjudicar a otro, precisamente del equipo Dorados que peleaba el título de goleo. Motivo por el cual, los jugadores del equipo Dorados decidieron no presentarse al juego por el tercer lugar. El tipo de juego que se jugó con nuestros niños fue un juego muy violento. Fuimos a, porque fui testigo de acompañar a mi esposo y no hubo varias juntas de estas. Entonces mi esposo dice, primera vez que yo entro a un torneo así, pues muchas cosas yo no sé, a la hora yo me fui enterando. Nunca fue un, este, en datos claros, exactos y precisos. Entonces me dice, pues, yo hablo con Bombay y le digo que el papá de él, cuando me dicen a mí que este niño tiene 10, 10 goles menos, yo me doy cuenta porque, pues, él lleva sus estadísticas, todos los niños igual. Le dice a Bombay que el papá de este niño, pues, no, está inconforme. Y va, este, en hablar a la prensa para que se den cuenta de este torneo que se está llevando a cabo, porque no está siendo claro. Y este señor le dice que, el señor Bombay le dice a mi esposo que si el papá de este niño lo hace, a este niño para próximos torneos de barrios, pues, lo iban a vetar. Gente, no lo iban a dejar jugar. Pero eso no es todo, porque en este torneo predominaron los clásicos cachirules, en una clara muestra de la anarquía que reinó durante el desarrollo del evento. Y eso que el famoso Bombay, don Jorge Rivas Martínez, se lava las manos diciendo que ni es, ni fue coordinador del torneo, cuando contradictoriamente era quien presidía las juntas y tomaba decisiones en los campos. Tan elocuente ha sido el cinismo del Bombay, que le echó la bronca a los de Promocasa, al asegurar que fueron ellos quienes se quedaron con toda la documentación de los jugadores, y que por eso hubieron tantas irregularidades. La empresa, y nos dicen que sí, que termina el torneo, total ya está avanzado, el torneo no tiene caso protestar hasta este momento, y como dijimos nosotros, que proteste el que esté limpio, así es, y nada, ¿no? Y los equipos que protestan, cuando nosotros verificamos la documentación, efectivamente no estaba limpio. La situación que se me limitó a estas cosas es porque este año, yo como coordinador, únicamente me encargué y me enfoqué en lo que es las estadísticas y la elaboración de rol de juegos. En lo que viene siendo la documentación, se encargó directamente a la empresa, ¿no? Entonces, yo los dos años anteriores que agarré este torneo, yo directamente, nunca dejé que pasara esto, porque me checaba directamente con las fotos de los jugadores, conozco a los niños, conozco a los jóvenes, siempre he pasado con ellos con selectivos, en mi club, en otros torneos, en los estatales y todo, y conozco perfectamente de qué edad son, de qué años son, y lo hemos trabajado, ¿no? Entonces, esta vez, como la empresa fue la que se encargó de revisar la documentación, y cuando nos dimos cuenta, vinieron las protestas, solicité yo la documentación, y fue cuando el personal de nosotros de Deportes empezamos a checar, y efectivamente, habían equipos que estaban completamente, te lo juro, revueltos. A veces, hay jugadores que han participado en cuarta, en tercera división y todo, pero la edad que lo marca, lo están allá, y las actas que yo chequé, ahorita, cuando se hizo la revisión, cuando ya verifiqué, había jugadores del año 94 que no debían participar, y fue los que fui eliminando, y ya fuimos sacando a ti, y cuando se hizo la revisión de documentos, se empezaron a sacar a esos jugadores. Cierto es que las intenciones de esta empresa que paga uniformes, balones, y hasta absorbe los costos del arbitraje es buena, sobre todo durante las vacaciones, en que los niños y jóvenes, no tienen donde ocupar su tiempo ocio. Pero la realidad es que ha faltado regular y controlar el torneo. La culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre. Y quizás mi querido Bombay, como me dijiste ayer que soy un reportero burro, que no sabe hacer su trabajo, el burro hablando de orejas. Nada más te recuerdo el día que metiste no las dos, sino las cuatro patas, pues por culpa de tu ignorancia e incapacidad, tenemos hoy día dos embajadoras del deporte, y eso por poco te cuesta la chamba. Hace poco renunciaste por la carga de trabajo que tenías, y no te aceptaron tu renuncia. Regresaste con la cola entre las patas, no sales de una y te metes en otra. No olvides mi estimado Bombay, que el que mucho abarca, poco aprieta. Mejor renuncia otra vez antes de que te corran, como lo harán con tu director, o antes de que te dé tu patatus. Mientras tanto, yo he de continuar mi camino. Y bueno, realmente quien salió perjudicado en este torneo, fue el niño Paul Maldonado, ya que estuvo haciendo goles, y lo peor de todo, es que los árbitros le ponían las anotaciones a otro de sus compañeros, cuando ni siquiera habían dos números repetidos en la cancha. Mira usted,